Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video del adolescente más guapo de YouTube. Como se podrán dar cuenta, no estoy en mi fondo habitual de los vlogs y esto es porque la temática de hoy es un poco diferente. Pero yo sé que eso a todos ustedes les vale, así que vamos a lo que vinieron y el tema de hoy es el siguiente. Así es el día de hoy, voy a estar quemando unas cosas que me dieron mis muchas múltiples grandes exes que tengo aquí en esta caja. Y pues era una cosa que quería hacer desde hace tiempo, así que vamos a comenzar. Ok amigos, vamos a sacar el primer objeto de la caja, el cual es pues una foto, les voy a contar un poco, esta fue una chica con la que anduve año y dos meses. Esta es una relación en la que honestamente sí la cagué yo y pues bueno, me dio algunas cosas que guardé y vamos a empezar a quemarlas. La primera es una foto que me regaló, vamos a proceder a quemarla. Como nunca me la pidió de regreso, no tengo ninguna deuda que saldar, así que vamos a empezar a quemar esta foto. No es tan flamable como yo creía. Además, aunque se la quisiera devolver, la foto ya está muy fea. Ya está como, como de verdad, alguna cosa así. Ok, vemos que está quemando ya. Ok. 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 ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.